La imprevista irrupción de la pandemia del coronavirus sumergió al mundo en una emergencia sanitaria. Fue un cambio brusco que exigió redefinir las formas tradicionales de planificar, trabajar y proyectar. Desde el CONICET inmediatamente respondimos a este desafío y pudimos avanzar en planes de acción frente al adverso panorama. Ya en los primeros días de la pandemia se trabajó en la creación de la unidad coronavirus COVID-19 para brindar respuesta a las demandas urgentes del Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación. Se presentaron más de 1.400 proyectos de investigadores e investigadoras de todo el país y desde todas las disciplinas para hacer frente a esta pandemia. 70 de nuestros institutos de ciencia y tecnología se pusieron a trabajar en iniciativas para mitigar el impacto del virus. En el plano científico y tecnológico hemos tenido gran cantidad de avances, productos, desarrollos y estudios. Toda la gestión de ciencia y tecnología se adaptó al nuevo contexto. En muy poco tiempo adecuamos a las nuevas modalidades posibles todos los procesos y trabajos administrativos y de gestión. Ejecutamos el 99% del presupuesto por alrededor de 25.000 millones de pesos. Implementamos el uso de tarjetas recargables para unidades de gestión que facilitó las compras locales y en el exterior. Destinamos fondos para la reparación de nuestros navíos de investigación, los buques Puerto Deseado y Austral y sumamos a nuestra flota al buque Genu. En 2020 se duplicaron los ingresos al CONICET y se aumentaron un 60% los estipendios de las becas doctorales y postdoctorales. Todas las convocatorias 2020 de becas, en sus distintas categorías, pudieron llevarse a cabo y completarse, incluso con un casi 20% más de postulaciones que en las convocatorias de 2019. Se posibilitó la extensión extraordinaria de todas las becas internas y prórrogas de becas internas que debían finalizar el 31 de marzo de 2020. También de becas externas, hasta que las y los científicos varados en otros países pudieron regresar en vuelos de repatriación. Se gestionaron más de 600 pedidos de subsidios extraordinarios y extensión de la cobertura médica. También la prórroga del plazo para finalizar la carrera de grado y para defender la tesis doctoral para garantizar el inicio de la beca interna doctoral o postdoctoral otorgada en la convocatoria 2019. Se trataron los recursos de reconsideración y la gestión de las 3.800 altas de becas. En tiempo y forma cumplimos con todas las convocatorias habituales de becas, informes SIC y CPA, ingresos SIC y CPA, entre otras convocatorias. Incorporamos 19 empresas de base tecnológica y más de 340 servicios tecnológicos. Se incorporaron 14 patentes a nuestro portfolio y adaptamos sistemas como el CRM que nos permitieron dar seguimiento a los casos de vinculación para trabajar en sus distintas etapas y unificar la información de nuestra red de oficinas de vinculación tecnológica en todo el país. Se creó el equipo COVID de vinculación tecnológica para recabar la información y acompañar los proyectos y servicios relacionados con provisión de soluciones ante la emergencia de la pandemia. Se trabajó con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para la implementación del protocolo de Nagoya. Mantuvimos la atención del Observatorio de Violencia Laboral y de Género y de los ámbitos paritarios del organismo, esto es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos y la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Junto a la CIMAT, trabajamos en los protocolos de seguridad COVID-19 y los protocolos para el retorno a la actividad experimental de las unidades ejecutoras. Se adaptaron a la nueva modalidad y realizaron las reuniones de trabajo de las más de 80 comisiones que involucraron a más de 900 evaluadores y evaluadoras de todo el país. El repositorio institucional CONICET Digital siguió en crecimiento con más de 115.000 registros entre artículos, tesis doctorales, capítulos de libros y libros. Realizamos de manera virtual los encuentros del Programa Nacional de Ciencia y Justicia donde se abordaron diversas temáticas. Se hicieron los talleres de la Red de Cannabis y sus usos medicinales del CONICET, que tuvo una participación decisiva en la redacción de la reglamentación de la Ley Nº 27.350 de Cannabis Medicinal. Se lanzaron la Red de Cuidados, Derechos y Decisiones en el Final de la Vida, la Red de Archivos y Gestión Documental y la Red Federal de Género y Diversidades. Con el objeto de recordar y reparar a las víctimas de la última dictadura cívico-militar, se creó la Comisión de la Memoria. Se trata no sólo de recordar a aquellas personas que fueron asesinadas o desaparecidas, sino también de subsanar otros daños e injusticias de las que fueron víctimas nuestros trabajadores y trabajadoras. Se firmaron convenios y fortalecieron lazos con instituciones de diversos ámbitos y disciplinas, con el fin de poder trabajar en conjunto para dar soluciones a la sociedad y en las diversas áreas temáticas estratégicas para el desarrollo del país. Se organizó el evento de las Américas del Global Research Council, donde los líderes de las agencias e instituciones científicas de los países de la región compartieron sus estrategias y desafíos sobre el impacto del COVID en la investigación. Todas las áreas de gestión se han adaptado inmediatamente para trabajar en forma remota y se han reconvertido digitalmente gran parte de los procedimientos, ya sea para expedientes, firmas, convocatorias, convenios, mesas de entradas, recursos, compras, entre otros tantos procesos de gestión y tareas administrativas. Dotamos al personal con notebooks, VPN y otros dispositivos de acceso. Se logró un mantenimiento de un uptime superior al 99,8% en los servicios de la intranet y trabajamos en políticas de seguridad de la información. Hicimos un fuerte hincapié en la comunicación para poder brindar información útil y confiable a nuestra sociedad en este momento tan indispensable. Logramos continuar y adaptarnos a las nuevas modalidades y formatos posibles. Se afianzó el trabajo con los medios y se potenció nuestra plataforma comunicacional para llegar a la población con la voz de nuestros científicos y científicas. Esto permitió casi duplicar la presencia del organismo en todos los medios masivos de comunicación con un 90% de mayor presencia. Se desplegó un intenso trabajo en redes sociales con nuevos contenidos y formatos para llegar a más y nuevos públicos, logrando en el año un 40% de crecimiento. Con un mayoritario consumo de las notas de divulgación y con un gran porcentaje de nuevos usuarios, la página web tuvo un crecimiento récord. Se creó la Sala Mujeres en la Ciencia y la Tecnología, un espacio virtual educativo para visibilizar a las mujeres investigadoras, incentivar vocaciones científicas y aportar herramientas que derriben limitaciones asociadas al género. También se desarrolló la Plataforma Notables de la Ciencia, junto a la Fundación Leluar y el IBIME, que rescata, pone en valor y a disposición el legado de grandes figuras de la ciencia nacional para inspirar a las generaciones actuales y futuras. Nuestros documentales poblaron diversas pantallas, como en la TV Pública y Canal Encuentro. Se realizaron cursos y encuentros virtuales para estudiantes y docentes sobre diversas temáticas como el eclipse, historia, paleontología y neurociencias. Y se trabajó en alianza con distintos medios para brindar información con respaldo científico, como por ejemplo junto a Telam en la realización de la Plataforma Confiar, que alerta sobre las fake news y orienta a la población sobre cómo enfrentar la pandemia. Una vez más, investigadoras e investigadores, becarias y becarios, personal de apoyo, personal administrativo y de gestión del CONICET, pusimos lo mejor para avanzar y respondimos al enorme desafío que nos impuso la imprevista pandemia que azota al mundo.